Cuando hay un desagradecido no hay nada que hacer. Tuluá le dio todo a ese equipo, a esa familia que maneja ese equipo, porque pues eso es una familia, usted mira los estatutos y los socios menores fuimos sacados sin ninguna explicación. Nos sacaron en una asamblea que ni nos dimos cuenta cuando la hicieron y quedó bajo dos personas de la misma familia del dirección del negocio y ahí nos tomaron decisión de dicen de Tuluá, cosa que nosotros ya denunciamos, esperemos a que alguna vez un juzgado diga por qué fuimos sacados de un momento a otros accionistas minoritarios y no nos dimos cuenta. Yo pedí que me dijeran por qué y mandé una carta diciéndome que una asamblea que habían hecho, habían sacado los inversionistas menores. El municipio de Tuluá tenía una inversión de cerca de 42 millones de pocos ahí y lo sacaron. O sea, hay una actitud de desagradecimiento, disculpen la expresión, frente al municipio.